bueno ahora vamos con los tipos de sistema adaptativo vamos a cambiar un poco la la estructura que mantenga cierta cierta partes iguales no vamos a ver otras herramientas de lanza bueno como eso sí vamos a empezar con un bloque de noticias ok pero vamos a cambiar en la forma te hemos puesto un wiki vamos a poner otra cosa vale por ejemplo vamos a poner una serie de recursos para que la gente los vaya viendo vale y además por grupo porque como estamos haciendo por un grupo hacerlo todo por grupo ok transición de aquí 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 grupo el curso podemos estamos haciendo el tipo de sistema adaptativo pues de tipo de sistema adaptativo aquí pondríamos instrucciones vale y aquí podríamos añadir por ejemplo una url donde pueden buscar vale no vamos a hacerlo pero podremos poner recursos un fichero por ejemplo un fichero de ims entero ok texto para que vayan leyendo investigando recursos vale por ejemplo este por poner alguno ok y podríamos poniendo archivos comprimidos etc y podríamos poniendo archivos comprimidos etc una vez que se han leído los recursos podemos hacer una conferencia web vale como siempre lo hacemos por grupo y la conferencia web pues van a discutir hablar sobre cómo hacer mejor trabajo distintos tipos de sistema adaptativo cual es mejor cual es peor vale vale luego la vamos a hacer que envíen archivo vale con la discusión que han tenido por grupo veis no que también me ha ellos ّ�tengo con el trabajo que han hecho y por último le vamos a hacer una encuesta una lista de tareas de cosas que tienen que hacer que no las hemos probado como siempre por grupo vale lista de tareas podemos poner más de una tarea por ejemplo tarea 1 título pues crear un tipo estación que más te guste y así ponemos varias tareas en una cual un edificio de una tarea requerida ok ya está en la que termine la lista de tareas esa ya termina esperate que no he puesto el grouping la nota es el número de tareas con esto tendríamos la tarea de tipo de sistema adaptativo y así